¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez Díaz! Y ahora nos acompañan Estela Humana y Michelle Segura. ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez Díaz! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez Díaz! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez Díaz! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez Díaz! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez Díaz! ¡Vamos a llamar a Fabián Malé y Kérez! 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 No me interesa, no me interesa Puedes de cuerpo afuera, se diga el que vas a ti A ti No me interesa, no me interesa No me interesa, no me interesa Ante 맛이 Te echo en verdad 博far Queda tu De actuar Queda tu Por que De actuar Por eso es que no me grave soy un sóismo en la voz Por eso no me digamás Por eso es momento de Firekey Por eso es momento de Firekey Por eso no me Caucasian Por eso no me digamás Por eso no me digamás Para tu rap para tu rap Si me deje έχimas oyando este tema No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.